12 con 56 minutos y estamos de regreso en siempre en casa. Mi nombre es Diego Pajares Errada y estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. También nos estás viendo a través de canal 10 de Movistar TV y en nuestra página web rpp.p. Además de informarte, también puedes ponerle play y escucharnos en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Tal vez te acabas de casar hace una semana, dos meses, un año quizás. Y no sabías lo que te voy a decir a continuación, que a partir de que te casaste, todo lo que empezaste a adquirir ya no es solamente tuyo, sino también de tu pareja. Automáticamente, por ley, automáticamente. ¿Cuáles son los beneficios en ese contexto? Porque tú dices que lo que acabamos de comprar ya no es solo mío, sino de ambos. ¿El crédito? ¿Mis deudas? ¿Las deudas que él tiene también son mías ahora? Sí, más o menos así. Vamos a explicarlo porque vamos también a explicar cuáles son los beneficios o las desventajas de firmar un acuerdo pronuncial porque para, entre comillas, evitar que cuando te cases lo tuyo pasa a ser de ella y de ella pasa a ser lo tuyo, tienes que firmar un acuerdo de separación de bienes, se llama. Lo voy a explicar mucho mejor, por supuesto, una especialista, Milagros García, abogada especialista en Derecho de Familia, a quien le damos la bienvenida siempre en casa. Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿me conviene o no me conviene firmar un acuerdo pronuncial antes de casarme? Porque después todo va a pasar a ser parte de mi pareja también, juntos. ¿Cómo es la cosa? Tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Tiene ventajas y desventajas. Cuando uno quiere contraer matrimonio, primero tiene que, antes de casarse, tiene que conversar con la pareja y ponerse de acuerdo. O sea, es que vamos a casarnos, vamos a estar en un régimen de sociedades gananciales que implica, pues, que a partir del matrimonio, todo lo que ambos adquieran, o ellos, como unas sociedades, como una sociedad, como miembros de la sociedad ganancial, como cónyuges, ellos, si no señalan otro régimen, taxativamente, o sea, se entiende que ya están dentro del régimen de la sociedad gananciales, que implica que todo lo que adquieran dentro del matrimonio es de ambos cónyuges. ¿Qué es a lo que yo me refería? ¿Que es automático? Es automático. Es automático y si es que no hemos establecido otro régimen como el de separación de bienes, que tiene que ser por escritura pública, está inscrito en el registro personal, si es que eligen esto, obviamente esa es la decisión que han tomado, pero también puede revertirse más adelante y cambiar de régimen de separación de bienes a régimen de sociedades gananciales. Y si están en un régimen de sociedad gananciales porque antes de casarse no establecieron otra cosa, entonces ya tácitamente se entiende que ese es el régimen que van a elegir y ese también pueden modificarlo. O sea, a ver, para ir un poquito al detalle, vamos a ir al gran resumen de la hora en unos segundos, vamos a continuar con Milagros García, abogada especialista en Derecho de Familia, pero para dejar clarísimas las cosas, cuando uno se casa entra ese régimen de sociedad de gananciales que es todo lo que compremos juntos a partir de que nos casamos es de ambos. Ya nos ha soltado una perlita, se puede revertir. ¿Cómo se puede revertir? ¿Cuáles son las implicancias? Quédate en sintonía de RPP porque vamos a escuchar el gran resumen de la hora e inmediatamente después con la abogada Milagros García, especialista en Derecho de Familia. Te lo explicamos, ¿ah? Ya regresamos. 1 y 5 de la tarde, estamos de regreso en Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Errada. Estamos entrando a esta nueva hora de programa. Nos escuchan en todo el Perú, nos ven a través del canal 10 de Movistar y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia con la abogada Milagros García, especialista en Derecho, precisamente de familia, conversando acerca de cuáles son los beneficios o desventajas de firmar un acuerdo prenuptial. Ya habíamos hablado de esta sociedad de gananciales a la que entramos automáticamente, abogada, ¿no? Te casas y a partir de que firmas ese contrato, ¿no? Todo lo que adquieren ambos comienza a ser de ambos, ¿no? De ambos. Pero nos había dejado una pista, abogada, ¿no? Que ese acuerdo, de repente han pasado, no sé, 5 años desde que te casaste, 8 años, y tú dices que yo no sabía que compartíamos todo lo que yo compraba y no sé qué cosas. De repente piensas eso. Por ejemplo, la abogada nos ha dicho que se puede hacer un trámite para, siguiendo estando casados, ¿ah? Puedes separar bienes. Claro. Sí, se puede hacer, se tiene que hacer una escritura pública de cambio de régimen, una sustitución de régimen de sociedades gananciales por separación de patrimonio. Cambiamos de un régimen a otro también mediante una escritura pública inscrita esta en el registro personal. Entonces, a partir de ello, si antes era una sociedad de régimen de gananciales, ahora va a ser, a partir de esta escritura, de la suscripción e inscripción, cada quien, lo que tenga, a partir de ese momento en adelante, lo que adquiere es de cada quien. No es retroactivo, entonces. O sea, el asunto es... No. Claro. O sea, lo que ya pasó en esos 8 años, lo que compramos es nuestro, pero si firmo el acuerdo de separación, a partir de ese momento, ya comenzamos cada uno a comprar nuestras cosas. Es más, es más, si dentro de ese ejercicio del régimen de sociedades gananciales adquirieron bienes y ya quieren cambiar de régimen, obviamente que tienen que negociar la forma de cómo lo que han adquirido se lo van a adjudicar. O sea, ¿podría haber esa negociación para...? Claro, necesariamente tiene que haber, porque primero tiene que liquidarse la sociedad de gananciales y se establece qué bienes son de cada quien. Ah, entonces se resuelve lo que era mucho. Se distribuyen, se distribuyen los bienes que han adquirido. Ya. Y luego de haber establecido la forma de cómo se va a distribuir todo ello que han adquirido, luego ya se establece la separación. Ahí recién la separación. En un solo documento. Y esto, ¿pueden seguir estando casados? O sea, no hay problema. Sí, sí, efectivamente, pueden seguir estando casados. Sí. Pero, a ver, te cuento un caso de una cliente. Me encantan los casos. Adelante. Este cliente acude a mí y me dice, mire, doctora, estoy casada y he hecho mi separación de bienes, pero sin embargo el banco, por una deuda que él ya tenía, y eso fue el motivo de la separación, que su cónyuge tenía deudas con los bancos, y me dice, me han afectado. Mi cuenta, una cuenta en soles, una cuenta en dólares, la han embargado. La han embargado por una deuda de mi cónyuge. Pero le digo, ¿eso está mal? ¿Por qué? Para empezar, ¿cuándo has suscrito tu separación de bienes? Era mucho antes de que lo hubieran, que hubieran interpuesto el proceso judicial y hubieran embargado la cuenta a ella, ¿no? Porque él ya no tenía cuentas, no tenía dinero, no tenía efectivo. Entonces, ah, ya la cónyuge. Y le embargaron. Pero está mal, porque ella ya tenía un régimen de separación de bienes. Ya. Entonces, claro, se revirtió la situación, pero se pasó por un tema de... Tuvo que haber un proceso. Sí, hasta que le retornaron el dinero. Y de lo que cuenta usted ahorita, importante que el público lo sepa, también se comparten deudas. No estamos hablando de que me compro el carro, hoy es de los dos, o me compro el departamento hoy es de los dos. No, me compro deudas, genero crédito y gasto, y eso también afecta a la pareja, ¿no? Antes de continuar, abogada, déjeme, por favor, abrir líneas para recibir la llamada de nuestros oyentes, porque estoy seguro que tienen muchas preguntas sobre este tema. Llámanos, por favor, al 212-4100-212-7165 y gratis desde Regiones al 0813, 14.0. Estamos hablando de los beneficios o desventajas de firmar un acuerdo predupcial, separación de bienes, ya sea cuando te vas a casar o sea entrado ya en años de matrimonio, puedes decidirlo. La abogada Milano García especializa en ese tema, nos está explicando todo, así que reitero las líneas 212-4100-212-7165 y gratis desde Regiones al 0813, 14.0 para atender tus dudas. Y sobre los acuerdos prenuptiales. Abogada, a ver, el asunto de... Mira, iba a preguntarle y entra una llamada. No hemos escuchado... Sergio Roldano, su programador está un poquito lento, pero ya entra una llamada. Vamos con Daisy de Arequipa, porque la prioridad son nuestros oyentes. Mis preguntas pueden ser después. Daisy, muy buenas tardes hasta Arequipa. ¿Cuál es tu consulta? Sí, bueno, buenas tardes, señor. Mire, para la doctora, mire, en el caso de la adquisición de una casa que más me costó, más me costó a mí que a mi esposo, ¿cómo se presta? Igual creo que hay una notaría y decir, y si no puedo denunciar mis papeles bien, o sea, que a mí me costó más, ¿cómo podría ser en este caso? Ya, si usted adquirió juntamente con su esposo, estando casada bajo el régimen de sociedad de gananciales, inclusive, aun cuando uno de ustedes no haya aportado absolutamente nada en términos económicos, de igual modo, la propiedad es de ambos cónyuges. Si quieren venderla, tendrán que dividirse en partes iguales, salvo que acuerden una cosa diferente, en particular, en forma privada, pero si nos vamos a ceñir a la norma, el 50% es de cada uno, o sea, no necesariamente el que aporta más tiene más derechos, ¿no? Claro, legalmente ya casados, si lo adquirieron dentro del matrimonio, es de ambos 50-50, y si quieren separarlo, tienen que, esta es esta opción de negociarlo, no de separarlo. Algo que quisiera precisar, que hay mucha confusión al respecto, es cuando se efectúa una separación de bienes y fallece un cónyuge, se considera que, mucha gente piensa que, uy, no, como yo hice separación de bienes, he fallecido, no tengo derechos sobre el patrimonio que ha dejado mi cónyuge, ¿no? Pero sí. En realidad, sí existen derechos, porque un tema es la separación de bienes y otro muy diferente es la institución jurídica del derecho de sucesiones. El derecho a heredar es imprescriptible y se va por encima de la separación de bienes. Y ahí está también la viuda, entonces. Exacto. Perfecto. Tenemos una nueva llamada, esta vez Enrique, desde Surco. Enrique, buenas tardes. Tu consulta para la abogada. Sí. Baja el volumen de tu televisor, por favor, para evitar el eco, y escuchamos tu consulta. Por favor, Enrique. Muchas gracias. Correcto. Adelante, Enrique, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vine a la doctora. Doctora, si bien es cierto, la sociedad de gananciales incluye bienes propios de cada confinio y bienes de la sociedad, ¿correcto? Así es. ¿En qué momento usted lo puede distinguir los bienes propios de los bienes sociales? Perfecto. Ya. Antes. Ahí, bueno, ya se fue. Iba a decir algo más, pero bueno, ahí hay una pregunta interesante. Esa es interesantísima la pregunta. Adelante, por favor. Bueno, nosotros cuando estamos solteros, todo lo que hemos adquirido es nuestro. Cuando nos casamos, esos bienes también seguirán siendo bienes propios, se le denomina. Quiere decir que nos casamos, pero lo que es mío hasta ese momento es solo mío. Lo que es tuyo es solo tuyo. Y después del matrimonio, lo que adquiramos juntos, eso es lo que forma parte de la sociedad de gananciales. Pero, por ejemplo, ¿no? Para citarte un caso, que es más fácil lo pueden entender. Digamos, nosotros nos hemos casado. ¿Ya? Nos hemos casado y que hemos comprado... La novia azul. Y tú tienes un terreno que compraste cuando estabas soltero. Ya. Pero, sin embargo, nos casamos y construimos un edificio, el primer piso donde vivimos, el segundo, el tercero, el cuarto piso, departamentos para alquilar. Cuando estamos ya casados. Estando casados. Estando casados, ya. El terreno es mío, pero... La edificación es nuestra. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿En serio estaba hablando? Estoy hablando en serio. El terreno lo compré yo antes de casarnos. Sí. Pero construimos juntos, el terreno es mío, pero la edificación... Es nuestra. Es nuestra. Ah, mira qué interesante. Entonces, el 50% de esa edificación es tuya y es mía, el otro 50%. Pero siempre seguirá siendo único propietario del terreno en donde edificamos. Por eso hace poco, hace unas semanas vimos a alguien destruyendo la casa, ¿no? Cuando se divorció, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan del caso? No se acuerdan del caso. La señora se estaba divorciando y empezó a meter comba en Arequipa, creo que fue, me parece. Es que construyó en la casa de su suegro. De su suegro, imagínense, ¿no? Vamos a tener una llamada más. María, desde Comas. María, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para la abogada? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es, mi mamá con mi papá estaban casados. Y vivían en la casa de mi abuelita. Y ahora ya mi mamá falleció. Quiero saber si mi papá es heredero de esa casa o no tiene derecho de heredar. Porque es la casa de mis abuelitos. Ah, ¿ya construyeron? No, no construyeron. Ah, ya. Eso es un tema diferente, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ya fallaron los abuelitos. Los abuelitos tienen hijos. Ellos son herederos. Todos, ¿no? Bueno, si los papás de nuestro oyente vivieron en esa casa, o sea, el cónyuge, el cónyuge de la mamá de ella que ha fallecido, tiene derechos sucesarios respecto de sus padres. Si sus padres fallecen, él será uno, es uno de los herederos juntamente con, quizás si tiene otros hermanos que no lo llegó a decir, porque todos serían, los herederos son herederos forzosos. Entonces, si la mamá de ella falleció, no dijo si su papá había fallecido, los derechos son del papá. Porque la herencia es solo de uno de los cónyuges, por ejemplo. Yo tengo papá... No, pero, señorita, doctora... Ahí está en línea. Díganlo, díganlo, por favor, porque me interesa saber para poder orientarla. Doctora, no, mi papá no es hijo, mi papá es el yerno. Mi mamá ya falleció. Ah, ya. Sus abuelitos también, obviamente, han fallecido. Ya. Entonces, sí es un tema de herencia. Ellos han vivido, han ocupado la vivienda, pero los dueños de la misma eran sus abuelitos. Luego de ello, su papá siguió viviendo, ahora su mamá ha fallecido. Ella es la heredera. Ella es una de las herederas. Ella tiene más hermanos, hay más bienes que los abuelitos adquirieron en vida, porque todo eso también es importante para establecer el tema de la herencia, las cuotas a heredar también. Se ha pasado rapidísimo el tiempo, abogada. Hemos terminado de... Sí, es que es interesantísimo el tema, pero usted siempre está regresando acá para poder explicar a nuestros oyentes. Le agradecemos mucho haber estado aquí, abogada Milagros García, especialista en el derecho de familia, orientándonos a nuestros oyentes. Todas las llamadas han estado muy interesantes. Y ahora ya sabes, cuando te vayas a casar, si quieres puedes primar un acuerdo prenupcial. Y si ya te casaste y fue demasiado tarde, ya puedes hacerlo después, pero ya lo que pasó, pasó entre tú y yo, como dice la canción. Vamos a una pausa. Le agradecemos a la abogada. ¿Puedo dormir? Rapidísimo, abogada. Claro que sí, por favor. Si desean hacer consultas sobre este tema u otros de Derecho de Familia, pueden contactarse conmigo a través de mis redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y, bueno, Instagram y al 9593-17652. Milagros García, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos con patas y colas. Viene el Dr. Blue. ¿Quién es el Dr. Blue? Ya lo vas a conocer. Es lo máximo. Ya regresamos. Vamos a ver.